¡Miren! ¡Encontré una constelación! El cuidado y desarrollo que quieres para tus hijos y que los pediatras aconsejan. También lo quiere Game Plus. Le está enriquecida con el sistema IQ Plus. Ahora con luteína y fosfolípidos para reforzar el desarrollo cerebral y visual. Y con el sistema Inmunify para fortalecer las defensas. Game Plus. Nutriendo un futuro brillante. Producto contiene lactosa.